Y ley tenía razón, se filtró la encuesta que deja al borde del colapso a los K. Nadie es el líder de la oposición con el 50%. Yo creo que la venida del medio hoy no existe más. Yo planteaba que hay dos espolos y en el medio un lago de ácido. Totalmente. Como un lago de ácido. Totalmente. Hoy leía una encuesta, ahí la tiré. Pero leía una encuesta, ahora no me acuerdo cuál era la encuestadora, que decía algo así. ¿Cuál es el líder de la oposición? Nadie, el 50%. Sí, nadie el 50%. Sí, sí, la vi. O sea, para la gente, para el 50% de la gente, el líder de la oposición es nadie. 18 dice Cristina, 18 dice Kicillof. Entre los 2, 36. Muy impresionante. Sí, muy impresionante. Muy impresionante. O sea, para el 50% de la gente no hay líder de la oposición. Sí. Y eso me parece bastante lógico. Si la oposición está totalmente destruida. Juntos por el cambio no existe más. No. El pro está dividido. El radicalismo está recontra dividido. Sí, recontra. Unión por la patria está roto en mil pedazos. Y después, en cada uno de esos pedacitos también hay internas. De un lado está la gente que está con Vilegio, con Libertad Baza, con el gobierno. Ahí está prácticamente todo el PRO, que tiene internas y muchísimas. Bullrich y Macri muy bien no se llevan, por lo que tengo entendido. Esta parte del radicalismo está ahí también. Y del otro lado está Cristina con Unión por la Patria, Kicillof. Yo creo que no está más con Unión por la Patria. Me parece que se llama Unión Ciudadana o no sé cómo se llama. Unión Ciudadana, el partido original que creó en 2017. Exactamente. Es Unión por la Patria. Vos decís que el nombre va a volar por los años. Y Unión por la Patria era la unión de varios partidos. Por ejemplo, el Frente Renovador no está más ahí. ¿O vos creés que sí? Unión por la Patria era para la candidatura de Sergio Massa. A ver, Unión por la Patria era un cambio de nombre de lo que era el Frente... Frente de todos. De todos. Le cambiaron el nombre para que... Porque ya era mala palabra. Vos decís que Massa no está ahí, Eduardo. A mí me contaron que no. Me parece que no. Me parece que es Frente Renovador solo y... Eso se va a reagrupar. No sé cómo. O sea, Massa no sigue órdenes de Cristina. A mí me parece que no. Por lo que yo sé, no. Y viceversa menos, ¿no? Menos. Y viceversa menos. Menos. O sea, acordate que Massa no era el candidato de Cristina. El candidato de Cristina era Guado. Era Guado. Era Guado. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que hicieron un movimiento de pinzas. Los gobernadores. El director del masismo dice, el año que viene, si no nos dejan jugar a nosotros, no descartamos que vayamos por otro lado. Y claro. Bueno, algunos están hablando de un rearmado político entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Más morales. No sé hasta dónde, no sé cómo. Más morales. Más morales. Van a tratar de armar un partido de centro-izquierda. No sé. Partido clase media, dicen. Un partido de la clase media, dicen. Bueno. Siempre quieren ir por el medio. Yo creo. Yo creo que la avenida del medio hoy no existe más. Yo planteaba que hay dos espolos y en el medio un lago de ácido, ¿no? Totalmente. Como un lago de ácido. Totalmente. No hay lugar para el mejor. De izquierda y uno de derecha. Punto. En el medio no hay nada. El gobierno observa algo parecido a lo que vos estás diciendo, Edu, con el tema de la red. Ahí está la encuesta. Muy bien. Muy bien. La publicó Clarín el lunes o martes. Muy bien. Nadie, ninguno, el 50%. Impresionante. O sea, el 50% de la población percibe que no hay líder de la oposición. Y la verdad, no se equivocan. No se equivocan. No, no. Es cierto. Es absolutamente cierto. Y fíjate que otra figura... ¿Sabés qué? Lo que noto también... Después lo vamos a tratar de hablar con Nehampkis. Noto que... ¿Viste que los antagonismos eran peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo? No existe más. Esa grita no está más. Y ahora me da la sensación es que es mi ley contra todos. Sí, total. Contra los otros. Contra los otros, tal cual. Y ahí en los otros, me parece que está ubicado el peronismo cristinista, la cámpora, la izquierda, la ultraizquierda, los sindicatos, las organizaciones sociales, la coalición cívica. Es mi ley contra todos. Es lo que dice... Bueno, esto es lo que dice un poco el gobierno, ¿no? Se tuvieron que juntar todo, lo cual se vio en la marcha universitaria. Se tuvieron que juntar todo. Todo eso está contra nosotros. Sacando los valores de la marcha, ¿no? Pero viste como cambió, ¿no? Que veníamos de peronismo, antiperonismo, de kirchnerismo, antikirchnerismo. Y ahora es... Es la otra grieta, o la nueva grieta, o la nueva división. Es una experiencia de gobierno. Al cual adelantó el presidente durante la campaña electoral de 2023, donde a partir de su victoria el espectro político se reconfiguraría como nunca antes se vio. Las caretas finalmente se comenzaron a caer. Luego de meses y meses de operetas fallidas para intentar voltear al gobierno y ensuciar la imagen de Mireille con marchas inventadas. Se conoce que su imagen se mantiene firme y además los sondeos de opinión muestran que no hay un líder en la oposición que pueda confrontarlo, ya que se están matando entre ellos. Tal cual sucede entre la Cámpora y la Kicillof, mientras por otro lado se filtran los pactos entre la reta y masa. Todo va camino hacia su visión de colectivistas contra los que defienden las ideas de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!